el día de hoy vamos a hacer a decorar estas bolsas y si no las tienen las vamos a hacer básicamente necesitamos tapitas de nespresso y la parte de arriba de las latas de refresco vamos a usar también un hilo ya sea transparente o dorado para coserlas a mano entonces si no tienen el bolso van a cortar cuatro pedazos de tela de 40 centímetros por 35 para que les quede esta bolsa y van a cortar dos pedazos de 6 centímetros por 55 para las asas recordando nada más que éstas las vamos a comprimir como éstas y después las vamos a colocar este es un modelo el que pueden hacer y vamos a coser con el hilo transparente a mano o con el hilo dorado para dejarlas en su lugar ahora las enseño como y les voy a mostrar varios modelos que pueden ustedes hacer a continuación este es más sencillo con bolitas de bisutería este tiene dos diferentes tamaños de flores pequeñitos y grandes y este tiene la combinación de los pétalos abiertos con las tapitas de las latas vamos a coser aquí estas son las asas todo a lo largo y en zig zag y después los vamos a voltear una vez volteada el asa va a quedar aquí la medimos a unos 7 centímetros de cada extremo lo ponemos en el centro ya que terminemos terminado el bordado y luego vamos a coser aquí en línea y en zig zag vamos a coser los tres lados si se fijan este es el revés de las flores y luego lo vamos a voltear y así nos va a quedar el asa el otro lo vamos a hacer igual y esta es la parte de arriba de nuestro bolso ya nada más vamos a coser juntos estos tres lados ahorita les enseño cómo y van a tener una bolsa de dos vistas ya vas a tener tus dos partes y entonces vas a doblar la parte estas ya están cosidas vas a doblar la parte de abajo hacia adentro y con una plancha para poder coserla encima puedes ponerle tu esto ya nada más la vamos a coser así lo puedes hacer por este lado o voltearlo y coserlo por este lado para que tengas dos vistas dependiendo cómo te guste a ti ver tu puntada primero vas a coser los dos laterales para que no te vaya a quedar una diferencia y después vas a cerrar ya nada más aquí abajo esto de aquí igual aquí está su bolsa de doble vista para disfrutar ya sea para la playa o para salir reciclar chao